Autos físicamente, papeletas físicas que han sido votadas por aquí cerca y que una señora... Por favor, por favor, y que una señora de con buena voluntad viene y me trae la bolsa y dice mire esto he encontrado en la calle, votado, o sea, estamos ante qué, ante un fraude monumental. ¿Para qué? Para impedir ser fiscalizados como les corresponde. Doctor, ¿cuáles son las acciones que ustedes van a tomar y hasta qué instante ustedes van a estar concentrados en los exteriores del Consejo Nacional Electoral? Tenemos entendidos que esta es una vigía ininterrumpida. Hemos convocado el día de hoy a un paro nacional. Paro nacional. ¿Qué implica este paro nacional? Eso significa que ya tenemos pronunciamientos de varios alcaldes y prefectos que vamos a un paro nacional indefinido hasta que el Consejo Electoral dé los resultados. Y quiero ser enfático. Tiene hasta las 8 de la noche pozo para entregar los resultados. Si no viene pozo y entrega los resultados, lo iremos a buscar. Doctor, precisamente el presidente del Consejo Nacional Electoral ha mencionado que en tres días es cuando se conocerán los resultados. Nada de qué, nada de tres días. Es lo que él quiere es ganar tiempo para hacer el fraude. O a las 8 de la noche están los resultados o este pueblo irá a buscarlo y sabemos dónde está. Porque de aquí el Consejo Electoral ya se escapó. Nosotros lo iremos a buscar. Este pueblo se movilizará. Y lo vamos a ir a buscar, este sinvergüenza, para que entregue los resultados al país, declarando que existe segunda vuelta. Doctor, le agradecemos mucho por su tiempo y por la gentileza que ha tenido con nosotros, además de movilizarse desde el espacio donde está concentrado desde la noche de ayer. Ustedes ya han escuchado el pronunciamiento del doctor. Ahora vamos a escuchar también. Charlie, tú nos tienes más información en estudios. Muy buenas tardes. ¿Cuál es el acuerdo? ¿De dónde están los mejores? Muchas gracias. Acá en la delegación electoral del Guayas en los exteriores ya se ha tranquilizado el ambiente de lo que se registró al mediodía y también a las 14 horas cuando entre los simpatizantes del movimiento Alianza País y de Compromiso Ecuador, creo, se enfrentaron entre los grupos, las barras que estaban y se encontraron en esa, la avenida de la democracia, cuando ellos trataban también de acercarse un poco hasta la delegación electoral del Guayas. No sé si nos pueden ayudar en estudio la producción, las imágenes de los incidentes cuando se lanzaron piedras, balos, banderas. Estas personas de los diferentes grupos se insultaban, también defendían sus posturas políticas y ellos, entre los incidentes, hubo un policía que resultó herido con una pedrada en la cabeza. Además, también un vehículo de movimiento, creo, resultó con el parabrisa con algunas pedradas que recibió. La mayoría de las personas que se encontraban aquí se alejaron un poco porque los policías comenzaron a lanzar gas lacrimógeno y ellos también esperaban avanzar, pero no los dejaban los policías. Están en ese momento tratando de derribar una valla y los policías, los policías en ese momento están tratando, están tratando de empujar una de las vallas. La policía está tratando de evitar el incidente, pero están lanzando botellas también en ese instante. Es en la avenida de la democracia, a pocos metros de la delegación electoral del Guayas, donde los simpatizantes del movimiento, creo, están tratando de acercarse un poco más. Nosotros conocimos hace pocos minutos que en el interior del Salón de la Democracia les pidieron a las personas que estaban digitando y a los capacitadores que se retiren, que se sacaran las credenciales, que se sacaran los chalecos y que se retiren a sus domicilios. Se nos hizo un poco extraño el retiro de estas personas, pero ellos mencionaban que no podían darnos entrevistas, pero se retiraban a sus domicilios. Le preguntamos por qué, y mencionaban que había los directivos de la delegación electoral del Guayas que les indicaban que no podían estar en ese lugar por algún tema de seguridad. No especificaron bien de qué se trataba, pero ellos se retiraron. Es decir, que no hay nadie en el interior, en el Salón de la Democracia, de las personas que digitaban, las personas capacitadoras, que estaban a cargo de revisar las actas. Como ven en las imágenes, lo que ocurrió en la tarde del incidente, cuando los dos grupos, tanto el grupo de Alianza País como el del movimiento Creo, se enfrentaron en cuanto ellos esperaban también ingresar hacia la delegación electoral del Guayas. El gas lagrimógeno también afectó a muchas personas. Las personas de la tercera edad también se encontraban en ese lugar para poder llegar a avanzar un poco más, pero aún fue un poco complicado. Acá exigen resultados en ese momento, después de las declaraciones que han existido en la capital de la República, por parte del candidato a la presidencia de la República por el movimiento Alianza País. Y acá los simpatizantes del movimiento Creo están exigiendo resultados inmediatos para ellos quedarse un poco tranquilos. Acá entre ellos ya se menciona que probablemente no es seguro de que se acerquen horas de la noche hasta este sitio el candidato de aquel movimiento político, señor Guillermo Lazo. A ver si avanzamos un poco más. De ese lado, listo. Solo para mostrarles brevemente, hay vigilancia policial también por helicóptero. Lo que les mostramos es el lado donde fueron ubicados hace pocos minutos los simpatizantes de Alianza País. Y ya está, por ahora, los dos grupos no se pueden enfrentar, están a más o menos unos 100 metros de distancia. Nosotros estaremos en este punto de información, en el noticiero de las 19 horas con 45 minutos, estaremos informando todo lo que ha sucedido durante el transcurso de ese día en la delegación electoral del Guayas. Buenas tardes. Impresionante caída de un puente metálico en construcción en comunidad de la provincia de Los Ríos. Otro video, veámoslo por favor, ese es un video que fue enviado por redes sociales. Entonces, alguien le arrebata, esto es en Quito, le arrebatan a una persona una funda que está tratando de ingresar al Consejo Nacional Electoral y encuentran exactamente el mismo material. Claro, y cuando abren el contenido de esa funda, porque yo lo vi de lejos y luego me acerqué lógicamente a ver qué era lo que salía de esos sobres, lo que hay es como un inventario de los documentos que se adjuntan dentro del sobre. Está el acta que firma el presidente de mesa, está inclusive el formulario de donde se va a pagar a las personas porque se les pagaba por estar ahí, creo que era una cosa con 20 dólares por ese día. Es decir, está toda esa información que no tenía por qué estar en manos de personas naturales, dentro de mochilas, pasando el cerco policial. Es decir, una irregularidad absoluta que lo que hace es darnos mayor desconfianza acerca del proceso electoral que vivimos. Y otra cosa que también se reportó es... Ahí está enseñando los documentos el señor que ha abierto el sobre. Otra cosa que yo también vi en un video de una persona que estuvo en las afueras del CNE en Guayaquil, es un auto, una camioneta sin placas que venía transportando actas en estos mismos paquetes azules que ya los estoy empezando a ver por todos lados en muchos videos. Entonces, lo que estamos viendo es también, digamos, un auto sin placas. Me imagino que también es una bandera roja. Hay una especie de justificación que es que no había la transportación necesaria y las personas que estaban en los recintos, los jefes de mesa, presidentes, vocales, etcétera, no querían esperar y agarraron sus carros particulares. Pero ahí llamas a un militar que se siente en tu carro. Exactamente, se pudiese entender... Ahí llamas a alguien de los militares o de la policía y que se siente en tu carro para que no llegues y te caiga la turba. Exactamente, se pudiese entender, pero igual de todas maneras... Pero eso quiere decir que las personas se llevaron las actas a sus casas anoche. Existe esa especie de justificación, pero nada justifica que no exista un militar al lado de la persona cuidando. Yo sinceramente, los videos de la madrugada... Yo tengo que discrepar en encontrar siquiera una especie de justificación, porque yo vi la actitud de esas personas a quienes se les retiraron esos sobres a la fuerza, porque no es que fue voluntario, digamos, la entrega del sobre. Porque ellos estaban escondiendo, ellos estaban escondiendo el contenido... Y mentían, decían que eran cintas y plumas. Ellos trataban de pasar escondidos entre la masa... Y las señoras dicen, tengo cintas y plumas. Y dicen, deje ver, deje ver, y ahí se sacan. Su accionar hablaba por ellos, no era un tema de, vengo a entregar esto, es que en la mesa... Entonces el punto es que tienen que haber un resguardo militar, no de la Policía Nacional. Porque es que lo que me preocupa es que por redes sociales a veces pasan videos que hay que tener un poquito de información adicional para interpretarlos. Por ejemplo, en los videos de la madrugada fuera del Consejo Nacional Electoral en Guayaquil, hay personas con camisetas del partido, creo, que se quejaban, y se ve personas ingresar con estas mochilas rodeados de policías, no militares. Y entonces la gente le gritaba, no, ¿dónde están los militares? ¿Dónde está el resguardo militar? Y bueno, luego lo consultaba... O sea, la seguridad del recinto como tal lo tiene que dar la policía, la seguridad del recinto. Pero la custodia del material electoral que contiene la voluntad de la gente, o sea, la votación por las cinco papeletas que nos dieron ayer, tiene que estar resguardado por un militar. Claro, o sea, la institución garante de las elecciones son los militares, no es la policía. Como fuerza pública. Como fuerza pública, claro. Es un trabajo, digamos, en equipo del Consejo Nacional Electoral y del Ejército. De hecho, cuando tú entras a votar, siempre hay un miembro de la fuerza pública, del ejército, digamos, un miembro militar, parado afuera, asegurándose de que haya orden y que todo se dé en el debido proceso como tiene que darse. O sea, en estricto apego a la ley, ni siquiera un policía podría estar cargando urnas o cargando cajas que contengan actas, ni siquiera un policía. Inclusive los policías, cuando vieron lo que sucedía, porque era a plena luz del día, en la calle, delante de todo el mundo, nadie se estaba escondiendo, los policías no pudieron hacer nada. Y la pregunta del millón era qué se hace con esos documentos, a quién se los entrega, cómo los maneja. ¿Qué pasó con esos documentos? Bueno, yo vi documentos tirados en una camioneta, luego vi certificados de votación tirados en la calle, de gente que no había votado, luego vi que había gente que recogía esa información y se la llevaba para posteriormente hacer una denuncia, pero una denuncia ante quién. Entonces... Hay muchas de esas... Eso no lo hemos comentado. Las denuncias antes de la votación, las denuncias de personas en el padrón fallecidas, que fue muy cómico, tragicómico, de cierta forma, que Alfonso Espinosa en el noticiero se enfrenta al director del CNE con la sorpresa de que su padre, que falleció hace 36 años, estaba registrado para votar. Yo también conozco una amiga que dice que su hermana, que falleció hace 20 años, también estaba... Sixto Ubrán Ballén está registrado para... Bueno, eso puede entenderse porque falleció después de que se cerró el padrón. Pero es un presidente de la República. Más allá de eso, aquí se conjugan dos tipos, un tipo penal y un tipo de contravención, el uno, el electoral, porque no está depurado el padrón, y el otro es una falsificación de documentos. Lamentablemente aquí no es el problema de qué está pasando, sino que tenemos la imposibilidad de denunciarlo ante un tercero imparcial. Aquí el problema es que esto parecen ser indicios de irregularidades en el conteo. Correcto. Parecen ser indicios que... Parece probar que hay un intento de alterar la voluntad de los ciudadanos, y esto es algo realmente grave, y se une a las circunstancias de que el tribunal se está demorando en contar el 20%, no, ya son el 10%. 10%. Se ha demorado un día, se ha demorado un día en contar el 10%, y se une a la situación política muy difícil de que el candidato a la presidencia, Lenín Moreno, ha insistido esta tarde en que ha ganado, en que es ganador en primera vuelta. Dice también, antes de que se acabe de contar los votos, dice que han ganado la mayoría absoluta, en la Asamblea Nacional. Es difícil de entender cómo primero el presidente de la República, el presidente Correa, y luego el candidato Lenín Moreno, saben, antes de que el Consejo Nacional Electoral haya entregado resultados, ellos ya saben que han ganado las elecciones legislativas también. Y lo más preocupante es que cuando hacen ese comentario ni siquiera se remiten a que son datos que manejan ellos porque ellos han hecho su control electoral, porque de esa manera se pudiera entender. lo dicen con tanta seguridad que parece una orden y eso es lo que preocupa. Parece una orden. Así es, y el presidente interfiriendo en las elecciones para mí no es para nada adecuado, influye en la opinión pública. O sea, yo no he visto otros presidentes en países democráticos en que se esté desarrollando una jornada electoral, por ejemplo, la de Estados Unidos que la acabamos de ver. Obama no envió no envió ni un solo tuit. Que a nuestro parecer están saliéndose de contexto en varias redes sociales y que tienen relación lo que él informó a las 10 de la mañana de cinco novedades que se dieron en cinco juntas receptoras del voto. Otra en Otavalo, otra en Pelileo, otra en Bolívar y otra en Chone. Y que involucran nada más a cinco papeletas que fueron entregadas a quienes iban a ejercer los votos y que estaban marcadas en algunos casos en dos candidatos y otros casos en tres candidatos. Como Policía Nacional se tomó procedimiento, inclusive se llamó a personal de criminalística para...